Mantener en Morena, no como dice la gobernadora que se tenía que ir antier. Vamos a ver, vamos a esperar diciembre, diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea muy cruel, adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal, y ya después, que pase mucho tiempo, que estés arrepentido. Ya mejor no les digo nada, porque estoy contento, estoy contento, estoy de buenas, porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar, porque es una infamia, de nuevo, otra infamia. Es como lo que dijo el presidente cuando mandan los expedientes que del PRI, le mandaron toda una noche, lo revisó y no había nada, es igual, es igual. Son los mismos expedientes que el PRI y el PAN en su momento me integraron, ahora los tiene ella, pero no me da temor, la conozco muy bien, y sé, sé lo que son capaces de hacer, porque no tiene escrúpulos. ¿Qué escrúpulos tienes? Que le voy a ganar a la jefa de gobierno y le voy a ganar a los preferidos del poder. ¿Es inevitable un escenario de ruptura? Ahora, depende de ellos, depende de ellas. Yo estoy ecuánime, simplemente defendiéndome. No les tengo miedo, ni al poder, ni a esta actitud de anticipación de la imposición. La sucesión adelantada está generando estragos internos. Ahorita es conmigo, mañana será con Marcelo y entre ellos. Se está haciendo el estudio forense y van a verlo cuando ya lo terminen. Por eso no puedo admitir la basura reciclada, ni que la aspirante al gobierno federal esté moviendo sus piezas en mi contra. Mientras se dedican a defenestrarme, las ciudades de Campeche y esta se están deteriorando.